Konnichiwa amigos de los japonés empezamos con un nuevo vídeo sobre chuchorías japonesas y si te dais cuenta hemos cambiado yo no soy David y ella no es Manu te dejo los honores el santo brial que de cosas que de cosas ay que es de halloween empezamos con picantes picantito picantito aquí quieres que vamos a ver esto pues no se podemos sacar muy mal que estos valientes venga empezamos por lo fuerte nosotros madre mía nuestra primera vez y vamos a acabar escocidos no huele a patatilla venga vale mirámonos que yo estoy fan del picante sí pero desayunar ya que me doy un paso de leche lo mojo pico poquillo pero está rico nivel plato superado hot carnival se llama no es tan hot no se han timado pero después de unas cuantas si te quedas de gustito venga vamos a seguir con patatitas son como bolitas de queso son de cebolla ¿no? tiene cabeza cebolla ay es verdad ay pues me gusta la cebolla cabeza cebolla ojo pues no yo no he traído sentido de dientes vale mía entre el chile y la cebolla menuda maceramia huele a cebolla con queso pero huele más a cebolla pues venga un poquito de cebolla ahora si queremos besar a alguien es el momento idóneo por vosotros replicantes eh es que no sabe a nada no me dicen cebolla como se me dice es como una bolita de polvo mágico ¿qué es esto? venga vamos a empezar ¿esto qué es? no lo sé se aparece líquido pero por la imagen parece líquido pero no es líquido está durito como una bola rellena venga vamos a ver esto locura ah pero hay polvitos ¿para qué es esto? pongo que será para echarlo dentro y agitar ahí hasta que se revuelva todo entonces que ripo que al día de me lo apare uy como ácido ay a lo mejor son está duro pero se puede comer sí pero es súper ácido a lo mejor era un caramelo venga venga mmm como petacetas es como un testículo de cabra pero amargo ay mira viene un macito que es un macito es una pipa es una pipa no no sé cuánto daño sí sí es un silbato con forma de pipa venga cojo una bolita de éstas está bueno algo light abrimos esto rosa es que es muy mono mira aquí te vienen las instrucciones en dibujitos ¿eh? aquí sí ¿no? no os creéis que entendemos japonés más sobre sorpresa no por favor madre mía esto es lubricante ¿eh? y cucharita aquí está el polvo y yo voy echando un básico de agua aunque no pone cuántos básicos echamos dos así de locura vale sí que somos dos vale para dos y tú vas echando eso ahí es como harina pero es como dulzor ¿no? madre mía ¡chicote! jajaja esto es pesadillo en la cocina totalmente se están mirando grupos se miran de qué molde va ganando cuerpo esto otra sensación otro colorcito que diría rosario ay salen como zurullitos ay parecen gusanos sí 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 mirad 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 esto ha salido súper erótico a lo mejor esto es colorante ¿no? pues igual para un poco de sabor sí tiene un poquillo de ah a ellos sí que los tiñe ¿no? claro mira aquí se están poniendo de colores los gusanillos ay qué gracioso ves esto tiene forma otra textura lo que no inventen los jaconeses de verdad nos llevan años de ventaja jajaja ay sí que huele a gominola ¿no? claro sí 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 venga a ver atrevida oye esto tiene una textura extraña eh empezó a poner naranja hay naranja morado y verde sabe a dalsy para mí jajaja ay pues a mí me gustaba el dalsy bueno voy a poner morado inescriptible jajaja es que es muy rara esto es lo peor que hemos probado yo para mí o sea tiene una textura muy rara y con mucho polvo que nos hemos pasado no hemos calculado los gramos que pone la receta vamos dalsy no sabe uuuh esta parece una alcachofa ah pues sí dulce de alcachofa que pone wasabi ahí ¿no? o wasabi pica ¿no? mucho creo es como una corteza de wasabi nori y esta pegajosa pero la endurria mira esta textura es muy rara eh esto aquí en españa no triunfaría uuuh pica y solo lo he chupao huele a picante que chapa atrás si pero esto hay que chuparlo o se muerde que no puedo morderlo pica un montón pero sabes a que me recuerda pero esto es para chuparlo ¿no? pero que warnería va a ir un chicle vale pero esto ¿no te recuerdas pipas tijuana? un poco pero no pican tanto esto es como un papel huele raro huele raro cuando lo vas a chupar nada nada voy a abrir esto esto es salado ¿no? ah no esto es como almendra pero si esto es un pollo es que es como una especie de muslito de pollo que parece chocolate pero lleva almendras y es como medio blandurrio a ver a ver que se cuece son como cortecillas serán tiras de pollo pues tiene pinta ¿no? uuh tienen un tacto extraño la textura la textura no me gusta no está conseguida es como comida de perro está nominado pues he visto por aquí esto que es así como rosita me ha hecho gracia aunque la otra rosita no me ha hecho mucha gracia es como chocolate de fruta el packaging muy cuidado y muy re bonito un poco horno mucha letra china ay que bonito creo que es en plan surprise cuál es morada y cuál es naranja yo creo que sí es amarillo también ya como café por dentro ¿no? es agradable a ver si encontramos el mora mora son bomboncicos dentro de la vida pero están buenos ¿eh? volvemos a los testículos de cabra estos son premios además si son como más huevecillos de cabra estos son viscosos si no son duros también ¿eh? están más duros no, 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 no un poco más blandir ya aprietas pero sabe a uva ¿qué? a mí la suma no me hace gracia de nunca más que uva sidra hace veces en alcohol que te sabe sidra es como un sugus pero un poco más blandir es todo chiclaro ¿eh? setitas de chocolate que cucada es que lo cuidan todo mucho que la encajeta mira que monas con su forma de seta y todo ¿eh? sí, sí, sí vamos este me da buena vista mira, es como yo a ver, iba a ser alucinógeno ¿te imaginas? bueno, están ricas chocolate, ¿no? y galleta del tronco es que es muy mono porque chocolate blanco chocolate negro y es súper cuco ya os lo quedan dos cosas venga, te dejo para ti esto esto es un tigretón pero es un cocinero cocinetón que gracioso de fresa de fresa para esto mira, la bolsa oye, el plástico está muy caro japoneses del mundo te cobran por el aire por favor no gastéis tanto plástico es que un bolito de primavera con fresa por dentro sabe a nube lo de dentro las galletas la estrella es que la caja es muy buena venga, siéntate sin champo en un momento es una galleta rellena de chocolate si, es una galletita cuadradita con dibujitos de osos ah, el zumito nos queda el zumito final pero si esto es de tropicana esto que tiene de japo un zumo de manzana mora esto que es como blanco tondo y con la textura ah, igual que ha quitado antes madre mía sabe mucho a uva a mi por lo menos no sé, todo me sabe uva yo creo es el zumo que te ponía tu madre cuando ibas al colegio eh si, esta cae en tordo a lo mejor la metí en la nevera hedor con que te quedas pues yo me voy a quedar con las patatas picantes o sea, a mi lo primero me ha conquistado si? pues toma lo primero me ha conquistado yo me voy a quedar con las épicas vale hasta la próxima hemos sobrevivido siiii así que nos vais a tener por aquí mucho eh largo, largo, largo chao